¡Hola lectores! Hoy os vengo a hablar de cómo conseguir libros digitales legalmente, porque en mi último vídeo el book haul hablaba de que en Amazon había conseguido ebooks gratis, y muchos en los comentarios me dejasteis cómo has conseguido esos ebooks gratis, y hoy os vengo a explicar cómo. Hay diferentes maneras, no sólo la de Amazon, así que os quiero explicar todas las maneras de cómo conseguir ebooks legalmente. Sobre todo recalco lo de legalmente, porque no os voy a pasar links de ningún tipo, no voy a tolerar los links en los comentarios de dónde descargar libros de ningún tipo piratas, así que lo siento mucho, pero todo lo que voy a hablar hoy y siempre lo que hablemos aquí en el canal va a ser todo legal. Como en el vídeo anterior de cómo conseguir libros, pero en esta ocasión de libros físicos, os dije que la primera opción que siempre teníamos eran las bibliotecas, pues en esta ocasión también os voy a hablar de las bibliotecas, pero bibliotecas digitales. Aquí en España tenemos la opción de tener e-biblio. Si tenéis el carnet de socio de cualquier biblioteca de España, tenéis ya la opción de poder coger prestado un libro digital de la biblioteca. Podéis coger prestados dos ejemplares durante 21 días. Y como os digo, sólo os hace falta tener el carnet de socio de cualquier biblioteca de España. Para mí esta opción es muy buena porque yo vivo en un pueblo y no puedo ir constantemente a la ciudad, aunque la tengo cerca, a buscar un libro más novedoso. Y esta web me permite coger libros más novedosos, pero en digital. O cualquier libro que tenga un título más rebuscado, sobre todo para los clubs, que en la biblioteca de mi pueblo no me lo permite. Y no tengo que estar desplazándome hasta cualquier otra biblioteca para buscarlo. Os puedo asegurar de que hay muchísimas novedades. Exactamente el otro día entré a mirar a ver que habían subido nuevo y ya está lo nuevo de Murakami, el de los Kentakis y no sé cuál otro había visto también que me llamaba. Y dije, fíjate, seguramente en la biblioteca de mi pueblo no va a llegar estos títulos, pero a la e-biblio ya han llegado y los puedo coger en cualquier momento. Claro, está así, no lo ha cogido nadie. Si no sois de España o no tenéis un carnet de biblioteca aquí en España, tenéis otras tres webs que son tipo bibliotecas, que son la Biblioteca Nacional Española, en la que tenéis los libros por categorías, por temas, por autores, por títulos y tenéis multitud de libros que han ido introduciendo en esta web como es la Biblioteca Nacional Española. La otra muy muy parecida es la Biblioteca Cervantes. Es una fundación en la que también han ido introduciendo títulos muy importantes de la literatura española y literatura internacional. Y la última web que os voy a hablar es de planetalibros.net, que es igual que estas dos anteriores. Las tres tienen organizadas los libros por categorías, por autores o por títulos y podéis encontrarlas muy fácilmente si tenéis los datos y os podéis descargar muy fácilmente, tanto en PDF como en EPUF. Ahora pasamos al maravilloso mundo de Amazon, porque ahí es donde casi todo el mundo ahora encuentra los libros gratis, sobre todo yo, que ahora me he hecho con el Kindle y os cuento. Yo tengo Amazon Prime, entonces la gente que pagamos esa cuota tenemos la opción de tener libros gratis. Digo gratis porque hemos pagado una cuota anual para ver series, para tener los envíos gratis y ahora también nos dan la opción de libros digitales gratis. Y aquí encontramos pues títulos de Neil Gaiman, tenemos cómics, libros infantiles, revistas, libros de cocina... Hay títulos con muchísima variedad. ¿Que no tenéis Amazon Prime? Pues está la opción de los 100 libros más vendidos gratis de Amazon. ¿Cómo los encontrar? Muy fácil. Os voy a dar los pasos para que los sigáis y los encontréis muy fácilmente. Entráis a Ebooks Kindle. De Ebooks Kindle tenéis que ir a los más vendidos. Esa pestañita los encontraréis arriba de los libros. Luego de los más vendidos os saldrán el top 100 de libros más vendidos y el top 100 de los Ebooks gratis. Pues le dais a esa pestañita y ahí os salen los 100 libros gratis que tenéis en ese momento. Que no podéis estar todos los días entrando a Amazon para ver qué libros tenéis gratis. Tenéis la opción que si tenéis Facebook todavía hay un grupo que se llama Hoy gratis en Amazon en el que la persona que lo administra todos los días os sube esos libros que están ese día gratis. Que tampoco tenéis Facebook. Tengo dos webs también para ver los libros gratis de Amazon. Una se llama 100 0 y en ella encontráis los libros tanto en inglés como en castellano. Pero aquí no hay ningún criterio porque ahora han quitado la opción de encontrar los libros por categorías. Ahora están mezclados los libros tanto en inglés como en castellano y de todas las categorías. Así que tener paciencia e ir buscando el libro que os interesa. Puede darse la causa que le deis al libro que salga en esta web y cuando lleguéis a Amazon ya sea de pago. Porque ya se ha pasado el tiempo en el que el autor o la editorial ya hayan quitado la oferta. Que el libro esté gratis. La otra web que tengo es sólo para las personas que lean en inglés y es muy parecida a 100 0 y es Vogue Put. En esta os inscribís a una newsletter y en ella elegís las categorías de los libros de vuestros gustos literarios y entonces sólo os llegarán ofertas de los libros que vosotros os gustarían leer. Luego hay opciones de las webs que vosotros queréis. Es decir, las ofertas pueden llegaros de Amazon, de Kobo, de Google, de Barnes & Noble y de alguna más creo que había por ahí. Pero hay diferentes webs en la que los libros pues o hayan bajado de precio o estén gratis. Eso vosotros también lo podéis seleccionar y entonces todos los días os llega la newsletter con los libros que estén en esas webs gratis o de oferta. La otra opción que tengo yo de conseguir libros gratis es con mis famosos cheques regalo de Amazon que consigo haciendo encuestas. Y ahí consigo cheques que me van mandando para descontar en Amazon. Y entonces yo ahí ya cojo libros de 0,89, de uno y poco y son normalmente ebooks. Estas son las opciones que tengo yo de conseguir ebooks o libros digitales gratis legalmente. Decidme en los comentarios cómo conseguís vosotros los ebooks gratis. Si tenéis otras opciones, si conocíais algunas de estas, decírmelo en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo y todavía no estás suscrito, suscríbete. Si ya estás suscrito, darle a la campanita para que no se te pase ninguno de estos vídeos. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Hasta entonces disfruta de las lecturas. ¡Adiós!